Pues nada, agradecer al alcalde de Caracedelo que yo la acompañe y vuelva a mí en la visita de esta promoción que ahora vamos a explicar. Agradecer también la presencia de la empresa constructora, del arquitecto, de la procuradora de las Cortes de Castellón, Bea Coelho, y desde luego Silvia, la coordinadora de servicios de la Junta de Ponferrada, el jefe de servicio de Fomento de León, y más personal de nuestro ámbito. Bueno, y hemos venido a ver el estado de esta promoción, una promoción de viviendas, aquí en el municipio de Caracedelo. Es una promoción, como veis, que viene en tres grupos, un grupo de 16, otra de 4 y otra de 32 en total, y otra de 12. Son viviendas, como veis, unifamiliares adosadas, viviendas que tienen una superficie, y corregidme si no es correcto, de en torno a 88 metros cuadrados, más unos 17 de garaje, más en torno a 70 de jardín, viviendas de primera calidad, que cumple el código técnico de edificación, viviendas con un consumo muy bajo, y por tanto unas viviendas de una gran calidad. Y estas viviendas las hace la Junta de Castilla y León sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Caracelo. ¿Para qué? Bueno, pues esto forma parte del programa de vivienda que esta legislatura está ejecutando la Junta de Castilla y León. Voy a tratar de explicarlo en cinco líneas de ese programa. Es un programa en el que, por un lado, vamos a construir, como esta promoción, otras promociones con más de 500 viviendas en Castilla y León. Concretamente, aquí en León, en la provincia, habrá 84 que se vayan a construir. En Vía de Paros vamos a construir otras 7, otras 31 en Vía de Angos del Páramo. En total, repito, 84. Con una inversión en la provincia de León, en la provincia de León, con una inversión en torno, pues estamos hablando de unos 9,7 millones de euros. Esta promoción tiene un importe de en torno a 3,5 millones de euros su construcción. Bueno, esa es la primera línea. Esa línea de viviendas, ¿para quién va dirigida? Esta línea va dirigida fundamentalmente a los jóvenes, a los jóvenes de menos de 36 años o de hasta 35, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque si la compra un joven de 35 o menos va a tener un descuento del 20% en el precio. Eso supondrá que estas viviendas, que son unas viviendas unifamiliares de calidad importantes, pueden salir en torno a un joven de 99.000 euros. Con lo cual, el apoyo y la ayuda de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, del Ayuntamiento de Garcelo, que ha cedido los terrenos, es muy relevante. ¿Para qué? Pues para fijar población joven en el medio rural. Nuestro objetivo es luchar por el medio rural y, por lo tanto, fijar población, y especialmente joven, que anide proyectos de vida y que, por tanto, no sea la vivienda un hándicap para que tenga ese proyecto de vida en el medio rural. Esa es la primera línea, repito, que es a la que obedecen estas promociones, estas cuatro o tres edificaciones, ahora nos explicarán, que acabamos de ver. Después hay una segunda línea que también ponemos en marcha en esta legislatura, que son viviendas en cohousing para alquiler joven, es decir, viviendas que tienen unos elementos comunes de vending, de lavandería, de aparcamiento de bicicletas, una serie de elementos comunes y que, por tanto, son en cohousing, pero que son apartamentos individuales de 60 metros cuadrados, de máxima calidad, con consumo casi nulo, y que, bueno, vamos a edificar nada menos que 1.225 viviendas de estas en Castilla y León, con un importe de 115 millones de euros. En concreto, en la provincia de León haremos unas 120 viviendas de esta naturaleza, 120 viviendas, con la inversión de en torno a algo más de 10, casi 11 millones de euros. Por lo tanto, van dirigidas al alquiler. Estas son para vender. Esta segunda línea del que hablo ahora es para alquilar, preferentemente, a jóvenes, a un precio también más bajo del mercado, porque, en definitiva, se edifican sobresolares cedidos por los ayuntamientos, por tanto, la repercusión del precio del suelo no existe y, además, encima, ejecutada por la empresa pública Somacil, que no tiene un beneficio industrial y que, por lo tanto, puede construir más barato. Y va dirigido también, fundamentalmente, a los jóvenes. ¿Para qué? Para que aniden sus proyectos de vida en la provincia y no tengan que salir fuera de León. Hay una tercera línea de ejecución de vivienda, que es importante también, que es la famosa Rehabitare, que todo el mundo conoce, que es la rehabilitación de viviendas de los ayuntamientos, del maestro, del médico, las escuelas, la Guardia Civil, lo que sea, del Obispado, que también colabora con nosotros. Y que ahí, en León, vamos a dotarla también de otras 31 viviendas más de las que ya había, con una inversión de en torno a 2,1 millones de euros. Y que también va dirigida, fundamentalmente, a alquilárselo a familias jóvenes, para el mismo objetivo. Esa es la tercera línea. La cuarta línea es una línea de rehabilitación de las llamadas viviendas de camineros. Los camineros eran antiguos peones de obras de los caminos, de las carreteras, que en su momento la Administración Pública construyó unas viviendas para ellos y que se abandonaron. Y hay distintas abandonadas en la provincia, pues estamos hablando de Valencia y Juan y otros emplazamientos. Y ahí vamos a rehabilitar otras 38 viviendas en la provincia de León de camineros, con un importe de 5 millones de euros, que va también a permitir, pues bueno, dar también esa vivienda en alquiler, también en alquiler, a jóvenes, fundamentalmente familias jóvenes, para el mismo objetivo de asentar a la población joven en la provincia de León. Y ya por último vamos a comprar también viviendas a la Sareb y a otras entidades. Vamos a comprar viviendas a unos precios, lógicamente, competitivos, para también tenerlas para alquiler social. Eso supondrá que aquí en la provincia de León, en concreto, en esta legislatura, pues incrementaremos todo este parque de viviendas en torno a unas 384, 290 viviendas. Voy a precisar, que va a suponer una inversión de en torno a 29, 30 millones de euros en las distintas, en las cinco líneas que estamos hablando. Por lo tanto, es un compromiso muy importante de la Junta de Castilla en materia de vivienda, especialmente vinculado al medio rural, especialmente vinculado a los jóvenes y, en general, a todas las familias. Pero no se queda ahí, en la construcción de viviendas para vender o para alquilar. También vamos a facilitar la vida a las personas que quieran alquilar una vivienda en el mercado. No una vivienda de la Junta de Castilla, sino una vivienda del mercado. Por eso están las ayudas al alquiler. Y recordar a la ciudadanía que ahora mismo está abierta el plazo de solitud de las ayudas al alquiler. Estamos hablando de 32 millones que hay en juego, termina el plazo el 3 de enero, por lo tanto, les queda todavía plazo para solicitarlas. Unas ayudas al alquiler que damos a todas las personas que lo solicitan. Hemos incrementado el presupuesto de una forma extraordinaria. En el año 2015, cuando yo empecé en la Junta de Castilla y León, había 2,9 millones para esta línea. Ahora hay 32 millones. Eso nos ha permitido, en estos siete últimos ejercicios, llegar con las ayudas a todas las personas que lo piden. Que lo piden, que lo justifican y que cumplen los requisitos. Y ahí estamos hablando de qué ayudas. Pues estamos hablando del 50% del alquiler. Y si es un joven, el 60% del alquiler. Y si es un joven que alquila una vivienda aquí, el 75% del alquiler. No será porque la Junta no ayude a los jóvenes o a comprar esta vivienda con el 90% de descuento o a alquilar una vivienda de mercado con una bonificación del 75% del alquiler. Ahí en estos años, en la provincia de León, pues habremos dado ayudas por importe de unos 24 millones de euros que han beneficiado a más de 16.000 familias y personas con dificultades de pago de la vivienda. A nivel de la comunidad autónoma, pues habremos invertido 120 millones de euros en estos últimos años. Beneficiado a más de 77.000 familias en estas ayudas. Por lo tanto, recordemos que están ahora mismo en plazo de solicitud y que termina el plazo el día 3 de enero, incluido el 3 de enero. En la página web de la Junta están todas las ayudas. Por lo tanto, a las personas vulnerables, a las personas con escasos recursos y especialmente a los jóvenes, que sepan que la Junta les apoya y está a su lado. Bien para alquilar una vivienda de mercado, bien para alquilar una vivienda de cohousing o social de la Junta de Castellón, bien para vender una vivienda con descuento, como es estas que vamos a ver ahora a continuación. Recordar también que está abierto el plazo de la petición de ayudas para la accesibilidad. Es decir, un edificio de viviendas que no tiene ascensor, pues que quiera por un ascensor, pueden llegar a tener una ayuda de la Junta. Aquí es en concurrencia, hay un presupuesto que son 2 millones de euros y por lo tanto hasta que acabe el presupuesto. Esas ayudas hay que recordar que el día 30 de diciembre termina el plazo de solicitud. Por lo tanto, aquellas comunidades de propietarios o propietarios individuales que quieran hacer una obra de accesibilidad, cambiar, quitar escaleras, cambiar un baño por una ducha, cualquier medida de accesibilidad, tiene la posibilidad también de que la Junta le ayude con esa ayuda que, repito, termina el plazo el 30 de diciembre. Y ya hablando de ayudas, recordar también que está abierta la posibilidad de pedir ayudas para la rehabilitación de viviendas. 61 millones de euros tenemos abierto en un plazo, además, que va a durar varios meses. ¿Para qué? Pues para que una persona que quiera cambiar las ventanas de su vivienda para alcanzar una eficiencia energética y un ahorro mínimo del 7%, que es lo mínimo, va a tener ayudas de la Junta de Castilla y León. O que quiera hacer un proyecto más complejo de envolvente térmica, de cambio de cubierta, ahí va a tener ayudas de la Junta de Castilla y León financiada con fondos europeos y que, repito, son 61 millones de euros, ya sea para un edificio, ya sea para una casa individual y que, por tanto, pues, hombre, conviene pedirlas, conviene. Es el momento. Ahora, ahí están los profesionales, los arquitectos, las empresas, deseando que les encarguen proyectos de rehabilitación de la vivienda. Repito, el mínimo cambiar las ventanas. Es una obra pequeña, una obra que permite alcanzar una eficiencia energética del 7% de ahorro y de mejoría y que ya puede recibir una ayuda de la Junta de Castilla y León. Pero, en definitiva, hablamos que a nivel de la comunidad, 118 millones en ayudas al alquiler que venimos dando, más de 2.100 viviendas que en esta legislatura vamos a poner en marcha en las cinco líneas que antes he mencionado, es un compromiso muy relevante en materia de vivienda para esta comunidad y, desde luego, para esta tierra, para León y, bueno, para el Bierzo, donde visitamos ahora esta obra. Está en proyecto ya también la de Villa de Palos, que son siete viviendas y, repito, otras 31 en Villanos del Páramo y seguiremos, por lo tanto, con esa política.